Ya estamos de vuelta en Dando Caña Recta a final del programa, unos últimos apuntes rápidos. Comunidad Valenciana, porque este martes la Consejería de Sanidad y también los sindicatos empiezan las reuniones para empezar a negociar cómo va a formularse el nuevo decreto de selección del personal temporal estatuario para lo referente a médicos y también enfermería. Se trata de una mesa técnica y además parece que hay bastante polémica. Veremos cómo se termina finalmente por lo que llaman modalidad del bolsín. Esa fórmula del bolsín ya fue eliminada durante el gobierno autonómico del Botanic y está pensada, según cuenta este digital, para periodos de contratación de personal temporal y permitiría realizar contrataciones sin tener que acudir a la bolsa de profesionales cuando el periodo no supere el mes. El sistema, sigue este periódico, daba la opción de recurrir a una lista de personas que no necesitan un tiempo de adaptación teniendo en cuenta el poco plazo que estaría en la plaza. Como saben, los cambios empiezan a surgir en la comunidad valenciana y no hace muchos días les contábamos cómo el valenciano iba a dejar de ser un requisito obligatorio para poder trabajar en la sanidad pública de Valencia. En fin, el Ministerio de Trabajo ha puesto en consulta pública el anteproyecto de ley que permite el despido de una persona de invalidez si supone una carga excesiva para la empresa. Atención porque este es el anteproyecto de ley por la que se modifica el texto de la ley del Estatuto de los Trabajadores. Está en consulta pública hasta, si no me equivoco, mediados del mes de febrero, pero no sé qué os parece ese apunte, que una persona pueda ser despedida si supone una carga excesiva para la empresa. ¿Esa es de Mussolini esa ley o fue de Geberles? Esto lo hace el PP y está ardiendo. Yo creo que ni siquiera giró en de verdad. Totalmente. Ni siquiera giró en de verdad.